Buenos días, mis amores. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Bueno, hoy estamos viendo, continuando con la clase de ayer. Chicos, voy a darme el tiempo, de verdad. Les pido primero las disculpas del caso. No tengo los medios informáticos adecuados para hacer un Zoom continuo. Y esto, por ejemplo, es grabado. Entonces, estoy por todos los medios, mis amores, tratando de ver cómo voy a hacer para, aunque sea, tener una clase con ustedes, por lo menos una vez a la semana, que sea online. Por favor, permítanmelo. Déjenme buscar. Y las disculpas a los papitos no es que yo no quiera, sino que, por favor, que me entienda. Y bueno, continuamos. La clase de ayer, estuvimos viendo lo que eran los estados de agregación. Y ahora vamos a ver lo que viene a ser, mis amores, todo lo que viene a ser lo que es cambios de estado de agregación. ¿Sí? Para esto, para esto, yo te voy a pedir a ti que visualicemos, déjenme ver. ¡Uh! Acá está. Ya. Que tantas, a veces, se nos pasa. Vamos a ver los cambios de estado. ¿Sí? Primero, a ver, si tú te acuerdas, a ver, ¿qué cosa era un estado? A ver, acuérdate, te debes acordar. ¿Qué cosa es un estado de agregación? A ver, si te acuerdas. A ver, si te acuerdas, si te acuerdas. ¿Sí? A ver. A ver, ¿qué cosa era un estado de agregación? ¿Sí? A ver, a ver, uno por ahí. Acuérdate, ¿sí? Un estado de agregación, mis amores, es una porción limitada de materia, acuérdate rápidamente, que va a tener ciertas fuerzas o factores que actúan dentro de ella, ¿no? Entonces, que va a tener, pues, lógicamente ciertas características. Ahora, en un cambio de estado, corazones de mi alma, estos estados de agregación van a ir modificando la manera externa, más no su naturaleza interna, o sea, van a seguir siendo el mismo compuesto o el mismo elemento, pero presentado de otra manera. A ver, para que puedas entenderme rápidamente. Imagínate a mamita y a papito, ¿sí? Mamita y papito, cuando tenían 10 años, o tú, o tú, vamos a olvidarnos de mamita y de papito. Cuando tú tenías, ahorita tienes 11 años. Cuando tú tenías, recién naciste, tú eras chiquitito, tenías, no, el cabello tal vez era poquito, no hablabas, no, todo lo tenías en chiquito, manito, dedito, ojitos, todo lo tenías en chiquito. Ahorita, que tienes 12 años, ya has ido desarrollando. Sigues siendo el mismo tú, pero con más cosas, tal vez más grandes, más cabello, las uñas más largas. Entonces, y cuando seas viejito, cuando llegues a adulto y llegues a viejito, vas a decidir siendo el mismo tú, pero tal vez más arrugadito, con más canitas. Entonces, algo así es el cambio de estado. Pero, en el caso de los estados de agregación, sigue siendo el mismo elemento, el mismo compuesto, pero que, debido a factores generalmente de temperatura, generalmente de temperatura, este va a cambiar de una forma a otra, pero manteniendo su naturaleza interna. Básicamente, eso es los cambios de estado. Tradicionalmente, nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros vimos que habían tres estados tradicionales, sólido, líquido y gaseoso. Y, mis amores, entre ellos, y lo que lo estoy señalando acá, hay cambios, perdón, discúlpenme, hay cambios de estado. Sí, cuando aumenta la temperatura, el sólido pasa a líquido, y si aumenta la temperatura, pasa a gaseoso, y así sucesivamente, si disminuye la temperatura, va a sufrir un proceso inverso. Pero, ¿qué pasa con el estado plasmático y el estado gaseoso? Eso lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Cuáles son los cambios de estado que se dan? A ver, la primera. Cuando pasa, está en un estado sólido, hielo. Vamos a imaginar el agua, ¿sí? El agua, que es uno de los elementos más que abarca los tres estados en nuestro entorno. El agua está en hielo, aumenta la temperatura, entra en un proceso de fusión, se calienta, pasa a líquido. De sólido, pasa a líquido. ¿Sí? Y sentido opuesto. Si el líquido se enfría, baja la temperatura, se solidifica, solidificación, se vuelve sólido. Tú no sé, yo te comento algo rápido que pasó la vez anterior en mi casa. Yo tengo dos niños, y a uno de ellos le gusta bastante lo que es ánimo. Y tenía una taza que estaba rajadita. Vino su hermano, vino su hermano mayor, y como quería hielo, agarró esta taza que estaba rajadita, ojo, no estaba rota, rajada, le puso agua normal, agua tibia, agua fría, y lo puso el hielo. Al día siguiente, se vino llorando y me dijo, mamá, sí, le he roto la taza a mi hermano, pero no estaba rota. ¿Qué pasa? Cuando tú pones agua que está en estado líquido, tiende a aumentar, por decir así, el volumen cuando está sólido. Y la taza que estaba rajada, la rompió totalmente. ¿No? Pero bueno, regresando al tema. Si el sólido aumenta la temperatura, pasa líquido. Si el líquido baja la temperatura, regresa sólido. Señorita, pero ¿qué pasa si este sólido es un sólido tipo cristal? A ese proceso se le llama cristalización. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un líquido se convierte en sólido y queda como cristal? Se le llama cristalización. Seguimos. ¿Qué pasa si al líquido, al líquido que está acá, le aumenta la temperatura? Ahora, entro que pase un proceso de ebullición, que no necesariamente va a llegar a 100 grados, ¿ah? Depende de la sustancia. Va a pasar y se va a convertir en un estado gaseoso, donde las moléculas se van a dispersar mucho más. Y acuérdate de lo que te decía anteriormente. El sólido, mayor fuerza de cohesión. El líquido, fuerza de cohesión media. So, gaseoso, prácticamente nula la fuerza de cohesión. Entonces, se va a pasar a gaseoso y va a volverse un vapor. Pero, ¿qué pasa si este vapor, este estado gaseoso, yo lo enfrío? Se va a disminuir, va a disminuir la temperatura y va a regresar a su estado líquido. Ahora, hay una cosa, mis amores. A veces hay estados gaseosos que se les comprime. No es que se les deje enfriar, sino se les comprime y se convierten en líquido. A eso se le llama liquefacción. Liquefacción. A un proceso en el cual el estado gaseoso se le comprime rápidamente y se convierte en líquido. Bueno, ¿qué pasa, mis amores? A veces pasa que del estado hay sustancias, como por ejemplo, no sé si a lo mejor mamita, papito, te pueden ayudar. La naftalina. La naftalina es una bolita, te comento, veneno, por si acaso ten mucho cuidado. Que sirve, o lo habrás visto, que sirve para colocar en las ropas y que las polillas no se la carcoman. ¿Ya? Esta naftalina, o hay un hielo, si tú te das cuenta, a lo mejor también has visto. Hay un hielo que ni bien lo pones, ¡fum! Sale el vapor. Ese es hielo seco, que no se puede tocar con la mano porque es muy peligroso. Quema. Pasa de sólido a gaseoso. A eso se le llama sublimación directa. Y si es lo opuesto, se le llama sublimación inversa. Pero esos cambios de estado se dan entre los tres estados tradicionales, sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los fluorescentes? Los fluorescentes, yo acá no tengo, a ver, yo no tengo fluorescente, tú no estás viendo ese, ya. Pero sí hay tubo fluorescente o los tubos de neón, las luces esas llamativas, ¿no? Esas luces de neón que se ponen en los letreros para llamar a la gente. En este caso, en los tubos de neón, está en estado gaseoso. Se aumenta la temperatura, se aumenta la temperatura, pasa, se cambia de estado, un estado de ionización, se convierte en iones, ¿sí? Y si se convierte en iones, acuérdate, pasa a ser un estado ya no sólido, no líquido, no gaseoso, sino un estado plasmático. Acuérdate, el estado plasmático es netamente iones. Si aumentas la temperatura de un estado gaseoso, vienen a ser los letreros de neón, el estado gaseoso está en gas, aumenta la temperatura, se convierte en iones, pasa al estado plasmático, ¿sí? Y a esto se le llama ionización. Por el contrario, si disminuye la temperatura de un estado de plasma, si disminuye la temperatura, se le llama desionización, desionización y regresa al estado gaseoso. Si te doy cuenta, mis amores, vamos a ir, perdón, mis vidas, vamos a ir avanzando, les decía, hemos visto entonces que el estado, en los cambios de estado ya no son solamente de sólido, líquido, gaseoso, sino también va hasta el estado plasmático, que es lo que estamos visualizando. ¿Qué te estoy dejando? El día de ayer te dije y te pedí, por favor, te di una, una, este, todo lo que viene a ser, te pedí el, una ficha donde hablamos de los estados de agregación, que están el estado sólido, líquido, gaseoso y el plasmático, que es lo especial, por decirlo así, ¿ya? Y cinco estados nuevos más que hay. Y te dije que solamente te estaba dejando eso, no te estaba dejando más. El día de hoy te estoy dejando una ficha, ¿ya? De cambios de estado y en ella también te estoy dejando una actividad, una pequeña actividad, suave, sencilla, un video para que puedas, fuera del que estoy viendo, para que puedas entender el tema. Pero también te estoy pidiendo que, por favor, acá está, ¿ya? Me labores un organizador, un mapa mental de los estados de agregación y de los cambios de estado, uno solo, donde esté los dos. Pones la materia y acá pones, la materia se presenta en los siguientes estados y la materia sufre los siguientes cambios, ¿no? O sea, en uno solo para que no te hagas dos mapas. Señorita, quiero hacerlo en dos mapas. No me tengo problemas, hazlo en dos mapas, ¿ya? Y me tienes que ilustrar los nueve estados de agregación. ¿Los cambios de estado a la isla? No, no lo vas a ilustrar. ¿Por qué? Porque ya te los estoy entregando en esta ficha, así que no. Ahora, lo que sí te voy a pedir, por favor, quiero seguir avanzando contigo. Yo sé que a lo mejor papito y mamita piensan que mi Guadalupe mucho pide material y me disculpo de acá de antemano, pero química es básicamente, al menos hay parte de la química que se puede trabajar con experimentos, ¿sí? Entonces, vamos a irlo aprovechando ese potencial de experimentos. Para el día 12, te estoy hablando del otro martes, si es que no me estoy equivocando, ¿ya? Me vas a traer, o vas a traer, no me vas a traer, vas a traer ahí en tu sitio, tres cubos de hielo del mismo tamaño. Pones en tu cubera, los tres cubos, tres vasos de plástico, un tazón grande, un vaso de plástico, lógicamente, ¿ya? Con agua congelada. Puedo hacerlo con tazas, sí, pero que no esté rajada, si no se les va a abrir, ¿ya? Agua caliente, que vamos en un termito, en una botella, y un plato chico. Para poder ver un pequeño experimento que lo vamos a hacer acá, voy a tratar también, como les dije, voy a ver si eso voy a tratar por todos los medios de juntarme y de ver la manera, si puedo hacerlo online, ¿ya? Para que hagan ustedes el experimento conmigo. ¿Cuándo me entregas el organizador y los ilustrados? ¿Cuándo me lo presentas? El 11 de mayo. Señorita, estamos hablando de la próxima semana, lunes. Pero, si lo hago ahora, ¿se lo puedo enviar? Sí. Pero te recuerdo, y acá viene la información del caso, corazones de mi alma, ustedes saben que me han entregado el 30, todos mis celones, quinto, octavo, noveno y décimo, me han entregado el 30, entonces estoy revisando. Y en el caso de los niños pequeños de quinto, me han enviado bastantes imágenes y tengo que ir visualizando, y no solamente en los de quinto, también otro grado, pero estoy visualizando y estoy revisando. Entonces, les pido, por favor, paciencia para esta semana y máximo la próxima, en donde ya estaré terminando de revisar y a cada uno de manera personal, estaré enviando las indicaciones dadas. ¿Sí? Nos vemos, mis amores. Cualquier duda, por favor, por favor, un mensaje por CiaWeb. No me envíen en comentarios porque, les comento, esta laptop no es mía. Ahorita ya entran a estudiar y no la van a tener, no la tengo hasta las 11. Y mi celular, le guste o no, no lee lo que viene a ser en comentarios. No sé por qué no me leen. ¿Ya? Entonces, por favor, se los pido, se los pido encarecidamente, mándenme mensaje por CiaWeb. ¿Ya? ¿Ya? Nos vemos, que tengan un lindo día. Bendiciones, Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Todos los papitos, gracias por apoyarnos. Entre usted y yo vamos a lograr el bienestar mejor de su hijo. Cualquier duda, cualquier duda, inquietud, comentario, estoy llana siempre a escucharlo. Ya saben, papitos que han trabajado conmigo, por favor, no hay problema. Me demoraré, pero sí escribo. Besos. Bendiciones. Vamos a ver cómo hago esto.